¡Espera! ¡Espera! Hola a todo el mundo, gente bienvenida en Openplay Soy Redactivo y yo quiero jugar con la Royale Y vamos a esperar que te carguen Oye Camila, ¿cubo de cartas que ya no? Sí Yo Para que gusten para mis peleas Sí ¿Qué? 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 Si ustedes hablan de Gacú, Alonso y Manuel Ah, muy bien Cifido Abriremos las compras gratis Una nueva oferta en la tienda No gracias Ay como ya tengo el hechizo de hielo Lo conseguí en la tienda Okidoki Ya voy para los dos mil Dos mil monedas Vamos a jugar una botella 2.2 A ver como nos da Ahora en la celibatica Ahora en la nueve Nueve compañero Alco 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 Debo proteger el nido ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡152! ¡No pierdanos! Adiós, ¿vos la despierta? Yo porque, ya saben, había una boca también porque estaba... ¡Pah! Y tú porque la pusiste en la lavadora ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aja, baraja! ¿Batalla doble, Gafiel? Sí, vamos a una batalla doble con mi primito ¡Vamos a ver! ¡Ay, no! ¡Ay, bueno, sí! ¡Uh! Mi compañero es mi primo, o sea, ¿cómo? ¡Uh! ¡Va a la arena dos, mi hermanito tan chulo! ¡Va a la arena dos, mi hombre! ¡Ah! ¡Wow! ¡Uh! ¡No, un burk! ¡Maldito baby dragon! ¡No pongas lo, un básico! ¡Uh! ¡No! ¡No, un burk! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Destruyan esa torre! ¡Wow! ¡Muy bien! Ya creo yo que allá todo es pan comido. ¡Rápido lleguen! ¡Lleguen! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué son tan feos? ¡Sí! ¡Pekka! ¡A los tricitas! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Gana, gana! ¡Te lo rego! ¡Ay! ¡Baby dragon! ¡Sí! ¡Bule el fuego mi primito! ¡Gracias! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Wow! ¡Sí, chicos! ¡Wow! ¡Muy bien, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Ay, güey! ¡Ok, chicos! Este es el episodio de hoy y espero que les haya gustado el video. Como siempre, me pueden apoyar con un pulso de arriba. Si es bueno, la vez que hayan nuevos videos, suscríbanse. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós!